Yo soy Moonshadow y en nombre de Guapa Televisión y Z93, hoy les tenemos tremendo espectáculo. Quizás usted conozca a todos nuestros invitados de esta noche. ¿Cuántos aquí no conocen a Ismael Miranda? ¿Cuántos aquí no conocen a Marvin Santiago? ¿Cuántos aquí no conocen a Justo Betancourt? ¿Cuántos aquí no conocen a Gilberto Santa Rosa? ¿Cuántos aquí no conocen a Luigi Texidor? Pues todos ellos van a estar juntos en esta noche muy especial aquí en este programa de Sonero. Y vamos rápidamente a comenzar con nuestro tremendo primer invitado. Y tengo aquí unas notitas que Luisito me dejó para yo leerlas, de nuestro primer invitado. Dice, comienza su carrera artística en el 1963 con la sonora Ponceña, con quien grabó varios discos de larga duración, pegando fuertemente temas como Achero pa' un palo. ¿Recuerdan Achero pa' un palo? Sí. ¿Recuerdan Fuego en el 23? Sí. Apágalo. Y luego pasó a la orquesta de Bobby Valentín, con quien obtuvo también otro tremendo éxito, como Nací moreno porque sí tenía que ser. Ah, ¿te acuerdas de eso? ¿Verdad que sí? Ya ustedes saben de quién yo estoy hablando, ¿verdad? Pero falta todavía, porque después formó una tremenda orquesta de su propia inspiración. Inspiración. Y luego siguió y visitó con Fanny All Star toda Latinoamérica y toda Europa. Ingresó en un combo que se llamó el combo del ayer. Y hasta el día de hoy está nada menos que con su propia orquesta. Señoras y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso al tremendísimo Luigi Texidor Nací Moreno. Nací Moreno porque así tenía que ser. Por mi color soy muy fácil de entender. Cantando voy, haciendo el mundo feliz. Yo soy candela, palo y piedra hasta morir. Nací Moreno porque así tenía que ser. En mi cantar, no voy a explicar por qué. Yo nací y mi madre fue la tumba. Y a mi padre lo apodaban guaguantón. Fui bautizado con tres, lo que te contás. En un manantial de sabor. Moreno soy porque nací de la tumba. Moreno. Que sabor yo lo heredé de Guaguantón. El día que nací yo, mi mamá sufrió un desmayo. Pues salveme estas caretas tan frietas y feas se pensó que yo era tremendo caballo. Moreno soy porque nací de la tumba. Con mucha salsa. El sabor yo lo heredé de Guaguantón. Moreno soy. Moreno soy. Moreno soy. Y orgulloso siempre voy. Moreno soy porque nací de la tumba. Moreno. Y el sabor yo lo heredé de Guaguantón. Yo nací bien perfilado la noche que nací yo. Pero me caí de la cuna boca abajo y la nariz en aplato. Moreno soy porque nací de la tumba. Y el sabor yo lo heredé de Guaguantón. Moreno. Música Música Es el vellón católico silvestre Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor ya lo heredé del guaguancó Te traigo la salsa pura, yo te traigo mi sabor Yo no soy Basilio ni yo mi ventura, yo soy Luigi Texidor Moreno soy porque nací de la rumba Con salsa Y el sabor ya lo heredé del guaguancó Yo no tengo raza de indio y mucho menos de español Mi madre patria es África y allí yo traigo este color Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor ya lo heredé del guaguancó Moreno, 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 Moreno La gente me llama Moreno Pero yo nací bien blanquito Lo que pasó fue que me sacaron al cerebro Moreno soy porque nací de la rumba Moreno soy Y el sabor ya lo heredé del guaguancó Vuelvo Qué clase es tú Nunca me quede por Yo soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguampón Aunque yo no me dio belleza Me dio bastante sabor Me pintó de este color Y me dio tremenda cabeza Para cantar guaguampón Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguampón Moreno, moreno, moreno Moreno que nunca se rinde Aunque me corten una pierna Como le hicieron a Punta Quiste Moreno soy porque nací de la rumba Soy moreno Y el sabor yo lo heredé del guaguampón Moreno, moreno La gente me llama moreno Pero yo seguiré cantando Aunque me bote Guaco A cara Gracias 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 De regreso a Cinema 4 Arecibo Arecibo De la isla Bienvenidos todos aquí Ok, ¿a qué vinieron? A gozar Pues ahora tenemos nada menos que una persona que goza muchísimo aquí Que nosotros le decimos Cariñosamente El adobado El siempre está adobado Siempre tiene mucho sabor Porque usted no puede coger una carne y ponerla en el horno o en el microondas Sin estar adobada ¿Verdad que no? Ah, pues ahí tienen Vamos a leer lo que dice aquí Dice Su historia artística se remonta Al 1968 Cuando cantaba con el combo de Cortijo Donde tuvo la oportunidad de realizar sus primeras giras artísticas En los Estados Unidos Y estuvo también con la orquesta de Johnny el Bravo Roberto Anglero Y también Bobby Valentín Luego se independizó Y junto al fallecido maestro Jorge Milet Obtuvo grandes éxitos discográficos como Al son de la lata baila el chorizo Y fuego a la jicotea Saben de quién se trata, ¿verdad? Ah, claro que sí Obtuvo entonces reconocimiento internacional con estos dos numeritos tremendos En la actualidad Lamentablemente para él se destaca como comediante en las comedias Que tiene Luisito Vígoró al mediodía Tú sabes ¿Qué va a ser el hombre? Ya tú sabes Yo lo quería poner conmigo En el gufeo matutino Pero Él prefirió estar con Luisito Vígoró Vamos a darle un fuerte aplauso A El Marvelous Marvin San Diego ¿Qué es la cosa? Me fui con plena para que gozamos en Portorro Y no estoy tan adobado Y no estoy tan adobado nada Todavía no Todavía no Linda melodía Oye y el que me pidió esta cosa parece que estaba pensando en el papá de él Porque Otra Me encarceló, me encarceló Y no estoy tan adobado nada Y no estoy tan adobado nada Y no estoy tan adobado nada Y se son de plena Teresa que me hagan un coro Mira que esta noche mamita yo canto de todo Yo canto la plena la canto a mi modo Yo canto la plena la canto a mi modo Yo no soy como otro por ahí mira Que le pude la alegría Aunque tenga lloro Que la demora Oye vaya voy ¿Qué es la paz? Y por acá Nada en pena yo Que la demora Y dice No sientan que se mueve Adobado Tena yo quiero plena Pena yo quiero plena Yo quiero plena, yo quiero plena Para mi gente bonita que estén aquí Para mi gente bonita que estén afuera Plena, yo quiero plena Que se vayan en Puerto Rico Plena, yo quiero plena La plena que yo descarto no es de la China ni del Japón Porque la plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón Para que gocen Plena, yo quiero plena Plena, yo quiero plena Plena, yo quiero plena Para Lupita, Juanita, Teresa, Margarita, Juanita y Teresa Y también Elena Esa mano que se vea bien sabrosa Ya ven como se vea en la televisión ¡Salsa! Y si es plena Es puertorriqueña de aquí ¿Cómo? Hace el coro que se oiga Y dice Plena, yo quiero plena ¿Saben tres palmas aquí? Plena, yo quiero plena En el palo de pana vive Juana Morales La única mujer que come panas, come aguacate ¡Huella plena! Plena, yo quiero plena Plena, yo quiero plena Esta plena se la canto para los padres y para los hijos Como un tributo Ismael Amón Y al negrito cortijo si me dijo Plena, yo quiero plena Plena, yo quiero plena Elena toma bombón, bombón a tomado Elena Y nadie ha hecho un bombón Ramón Como chupaba a ella ¡Ahí va! ¡Eh, la cosa! ¡Eso es una feca! ¡Toma el chocolate! ¡Huella plena, yo quiero plena ¡Huella plena, yo quiero plena! ¡Huella plena, yo quiero plena! Estoy asfixiado, estoy asfixiado Cuando termine aquí, te llevamos a mitad pa'l casa Elena ¡Huella plena, yo quiero plena! ¡Huella plena, yo quiero plena! ¡Huella plena, yo quiero plena! Canto en alegría, yo canto de todo Yo no soy como otro por ahí de aquí Que le dan de todo a la plena buena Plena, yo quiero plena Plena, yo quiero plena En el palo de panas, vive Juana Morales La única mujer que se ha mudado para canales La única mujer que se ha mudado para canales Este miércoles Continúa nuestro tremendo especial Soneros Directamente Desde el Cinema 4 Bueno señoras y señores Estamos gozando Ojalá que ustedes estuviesen aquí Aquella persona que no pudieron venir con nosotros aquí en vivo Estamos gozando ¿Verdad que estamos gozando? Increíble Bueno, mira Sígueme por aquí por favor Sígueme por aquí porque Vi a una persona que se parece A uno de estos soneros Se parece a uno de nuestros soneros Y yo quiero nada menos que Tú sabes, entrevistarlo a él Porque se parece Se parece un montón De verdad Y precisamente Déjame decirte que ahora mismo Pues nada menos que tenemos La presentación de una de estas Estrellas aquí De los soneros Te voy a decir una cosa Ismael Miranda comienza su carrera artística A la temprana edad de 8 años ¿Cuántos años tú tienes? 30 Muchachos 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 Qué mala vida tú te has dado Papá ¿Dónde tú comes para yo no ir? Porque estoy más o menos en las mismas Déjame detener ese pico ¿Verdad? Bueno mira Déjame decirte que A los 16 años Ismael Miranda formó parte de la orquesta De Andy Harlow Y mucha gente dirá Andy Harlow Sí Andy Harlow es el hermano de Larry Harlow Después hizo su primera grabación Junto a Joey Pastrana En el 1968 se unió entonces al hermano de Andy Larry Harlow Logrando grandes éxitos como Abran paso Y señor sereno Porque me manda a dormir Que son temas de su propia inspiración Del propio Ismael Miranda Luego formó su propia orquesta en Nueva York en el 73 Comenzó como solista logrando numerosos éxitos Fue el primer salsero en cantar en el Teatro Olimpia De París Se retiró por un corto tiempo Y ha regresado nuevamente Con el mismo entusiasmo y fanaticada Que lo ha respaldado como siempre El niño bonito de la salsa y de Puerto Rico Ismael Miranda y señor Severo Buenas noches Se formó la rumba Se formó la rumba Todo el mundo contento está Y ya vienen los soneros Tumperos a armonizar Empiezo yo por cantar Una rumba pa' Colombia Y cuando voy a empezar A cantarle a cantarle a mi Borinquen Quiere uno a interrumpir Dice que el señor sereno A mí me manda a dormir Señor sereno A mí no me manda nadie Usted no me manda a dormir Porque me manda a dormir Porque me manda a dormir Porque me manda a dormir Señor sereno Porque me manda a dormir Señor sereno Señor sereno Y dice Porque me manda a dormir Ahí nada más Y dice Luis Ya Ven esa clave fuerte Ahí nada más Ahí nada más Y dice Ahí nada más Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Pero vamos a hacer ese color Y un fuerte todo el mundo aquí Señor sereno Porque me manda a dormir Porque me manda Me manda Me manda Me manda Porque me manda a dormir Señor sereno Porque me manda a dormir Hoy a las doce de la noche Ay yo no me voy de aquí Señor sereno Porque me manda a dormir Sereno, sereno Sereno, sereno Señor sereno Porque me manda a dormir Ay yo quiero cantar ahora Yo quiero cantar aquí Señor sereno Porque me manda a dormir La cosa buena Mira nena Como dice Ay yo no me voy a dormir Señor sereno Porque me manda a dormir Porque me manda a dormir Porque me manda a dormir Yo no me voy a dormir Porque me manda a dormir Y dice Y dice Bain vamos ¡Gracias! 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 Señor sereno, ¿por qué me manda a mí? Quiero que toda la gente presente, toque mis claves Señor sereno, ¿por qué me manda a mí? A mí no me mandan a ti, usted no me manda a mí Señor sereno, ¿por qué me manda a mí? ¡Ay! Sereno, 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 sereno Señor sereno, ¿por qué me manda a mí? A mí no me manda a na' ¡Hacho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y dice! ¡Gracias! ¡Maribebebebebebebebebe! ¡Gracias! 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 Desde el Cinema 4 Y en esta tremenda noche Nuestro tremendo especial Sonero Y ahora le toca La oportunidad a una persona Que nació por allá en Cuba Sin embargo, nosotros lo hemos adoptado Como parte de nuestro pueblo Señoras y señores Por aquí está Nada menos que El que se inició a los 11 años Con el grupo Cabeza de Perro Aquí viene Nada menos que el tremendo Justo Betancur Sigo Bravo Y Sigo Bravo Dicen que bravo yo soy Sí, señor Porque a la rumba le doy Como el sol Porque vacilo A todo el mundo le corté ¿Quién me dice ahora? Que de pie no me pare Que mira que te chupo Quítate Cuando me pongo a soñar Y a gozar Todos me gritan así Bravo Bravo, bravo yo soy Bravo, bravo de bocet Y me encerro Yo solo es Pero a mi manera A Dios lo me le jume Y esa es la razón Porque luché, luché Y sigo bravo, lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo, lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo, lo sé Oye, que al mundo le cantaré Porque yo tengo mi H Porque luché, luché Y sigo bravo, lo sé Oye, en la ciudad y en el campo Mi historia yo contaré Porque luché, luché Y sigo bravo, lo sé Bravo, permíteme aprobarte por tercera vez Y sigo bravo, lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo, lo sé Mi bravura no es de bravo Pero esa voz yo lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo, lo sé Oye, que a Puerto Rico le cantaré Por eso mismo ya me colé Porque luché, luché Y sigo bravo, lo sé No te equivoques Cuidado Cuidado Ahí tengo yo A una hora que a mí se cuida me viene A una hora que a mí se cuida me viene A una hora que a mí se cuida me viene Vamos a... ¡Bravo, bravo, 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 eh! ¡Vamos, chau! ¡Lindísimo, eh! ¡Bravo, bravo, 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 eh! ¡Vicino, bravo, lo sé! Oye, mamacita rica que usted no lo ve ¡Vicino, bravo, lo sé! La lazy e dizque a Colombia junto de... ¡Vicino, bravo, lo sé! ¡Vicino, bravo, lo sé! ¡Vicino, bravo, lo sé! Lama, ma, mala, 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 mala fe ¡Vicino, bravo, lo sé! Oye, ¿por qué yo tengo mi aché? ¡Vicino, bravo, lo sé! Oye, mamita rica, todos juntos, goza como de... ¡Vicino, bravo, lo sé! ¡Vicino, bravo, lo sé! Y sigo, bravo, lo sé Díselo Y sigo, bravo, lo sé 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 Te voy a gozar ahora conmigo así ya que sabe cómo es Y sigo, bravo, lo sé Y sigo, bravo, lo sé Y sigo, bravo, lo sé Bravo, bravo, bravo ¡Frippity! ¡Frippity! ¡Entreviendo justo el azul! ¡Frippity! ¡Frippity! Yo voy a ir, me voy a ir Gracias A Jullir Cristín ¡Síguelo por ahí! ¡Frippity! Bueno, señoras y señores Continuando con el tremendo programa Dedicado a los soneros de Puerto Rico Y del mundo entero Que han dedicado su tiempo A tener la música latina Como ustedes la quieren Vamos ahora a hablar sobre una persona Que estuvo en varios grupos musicales Entre ellos estuvo en la agrupación de Don Periñón Estuvo también con Mario Ortiz José Canales Elías López Tomi Olivencia Willy Rosario Entonces de momento se va solo Y hace una canción que tenía que ver algo con la muñeca ¡Frippity! ¡Frippity! ¡Santa Rosa! ¡Frippity! Se ha puesto la dueña de mi querer Ella quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Para así darse caché Y darse mucha importancia Dividirse las ganancias Eso quiere esa mujer Ella quiere que yo sea Un cantante de cartel Que sea un pavarotí O sea un flancido domingo Tal vez su Jorge Negrete Con Carlos Gámez Que sea un pedo infante O quizás un Julio Iglesias Que sea lo que sea Pero de cartel La verdad que en esa discusión No nos ponemos de acuerdo Porque ella quiere que yo sea un cantante de cartel Y yo soy de acuerdo No me interesa el nivel, les digo yo Ni los grandes escenarios Ni luces, ni los carteles Ni limosinas de cristal Yo lo que quiero es cantar Es decir, vengan dentro de la plaza Que todos canten conmigo Y así yo me siento en casa Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Y todo eso es pa' darse un plantel Mi novia quiere, ella quiere que sea cantante Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Oiga, de esos que bailan con un micrófono Y que la gente le pide autógrafo Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Quiere que cante como colante Y yo quiero la garganta Y a ti montañero Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Que yo me quedo cantando con mucho gusto Salsa, sabrosa, como canta junto a veces Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Y ya mi novia quiere que yo sea famoso Yo lo que quiero es cantar bonito y sabroso Mi novia quiere que yo sea cantante Y ya quiere que cante Un cantante de cartel Y que cante envuelto en mucho humo Toda la vida Igual que cante Manuel Mi novia quiere que yo sea cantante Pero no se va a joder Un cantante de cartel Pero mi novia quiere que cante Como Negrete o Don Pedro Infante o Gardel Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Quiere que yo sea famoso Y que cante en televisión Y yo te quedo cantando salsa Como Luis y el tacidor ¿Qué quiere que yo sea cantante? Eso es así Cantante de cartel Mi novia quiere que ella quiere que cante Que gane mucho y eche pa'lante a la vez Mi novia quiere que yo sea cantante Otra vez Un cantante de cartel Y que me tueren y me lleven En limosina Desde la tarifa Hasta el hotel Y yo no se para que Cantante de cartel Amiga Lo que quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Para que quiera teatro elegante Si yo cantando en un baile Que me siento bien Lo que quiere que yo sea cantante Otra vez Un cantante de cartel Oiga Que ella quiere que yo sea cantante Que ella quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Y me busque los billetes Pa' poderla mantener Y cuando hablamos de voz Y cuando hablamos de voz De gozo mucho Porque ella quiere que yo cante Igualito con Chucho Avellanet Que ella quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Camínalo otra vez Que ella quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Y yo me quedo cantando salsa Con esta banda Como lo hizo Ismael Miranda Si yo quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Ay mi novia quiere que cante Que ella quiere Ella quiere que sea cantante No me quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Pero como soy de pueblo Yo quiero ser como Cheo Andy Pellino Ismael Si yo me quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Cantante me dicen el caballero Que si es cuestión de sonero Yo me la juego también Mi novia quiere que yo sea cantante Es la cosa Cantante de cartel Es la cosa Que el que cante es Santa Rosa Y siempre a los pies de usted Ella quiere que yo sea cantante Cantante de cartel Mi novia quiere que cante Yo ni cante el rodito Para esta gente Esa roja de Puerto Rico Mi familia es Cantante de cartel Cantante de cartel Ella quiere que yo cante Pero el que en el cuatro Como siempre me ven Mi familia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Camila que me voy Mi familia Bueno Lo me gusta Lo me gusta Ladoo Lo me gusta Vamos a pues Y los metes Los metas ¡Gracias! En el piano José Lugo, bajo Cheguí Calderón En los trombones Doñito Rivera, Víctor Candelario, Daniel Fuentes, Oscar Mastrana En las trompetas Vicente Castillo, Angie Machado, Eliott Donfillo, Carlos Martínez Jr. En el toro Alex Castro, Cheguí Ramos, Inda Echeverría Arreglos y dirección musical del tremendo maestro Luis García Y aquí está, Luigi Taxidor, Marvin Santiago, Ismael Miranda, Gusto Etaimur, Gilberto Santa Rosa Ellos son soneros ¡Fuerte aplauso para ellos! Soneros 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 Siempre hago un sonero pa' inspirar Y esta música seguirá vigente Y siempre un sonero mandará Sonero 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 Ya llegó la hora que todos esperaban Cada cual a su manera Nadie tiene que ver con esto nada más que los soneros A todos son caudas de sentimiento Para que el pueblo contento Ponga conmigo a los arcos En ese momento de echar candela Y que me escuchen A mi manera En ese momento bonito mamita que yo esperaba Si no nos botan hoy Nos gozamos hasta mañana Con esta salsa Es el momento de echar candela Y que me escuchen A mi manera Mientras me quede voz Y un poquito aceite en la cesera Yo seguiré cantando Yo seguiré cantando Aunque mañana me metan En la nevera Es el momento de echar candela Y que me escuchen A mi manera Oye dicen que la vida Oye dicen que la vida es la que yo llevo Pero yo sigo pa'lante aquí Aquí compartiendo con todos estos que son soneros Es el momento de echar candela Llegó el momento Que me escuchen A mi manera En este bonito encuentro yo le demuestro lo que aprendí con estos maestros Que tienen la clave y la llave De como es que se sonera Es el momento de echar candela Y que me escuchen A mi manera Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento De echar candela Con la buena Y que me escuchen Todo el mundo Cantando con mi gente A mi manera Y a mi manera Es el momento De echar candela Y que me escuchen A mi manera Y que me escuchen A mi manera A mi manera Yo voy a cantar Oye De que escuchen Por lo que quieras A mi manera Yo voy a cantar Como me gusta cantar Con esta escuela A mi manera Yo voy a cantar Pues que yo canto aquí Mamita yo canto afuera A mi manera Yo voy a cantar Es para que tenga frenos Si puede A mi manera Yo voy a cantar Porque con todos sus dele Yo estoy cogiendo mi escuela A mi manera Yo voy a cantar Yo voy a cantar Que nadie se quede afuera A mi manera Yo voy a cantar A mi manera A mi manera A mi manera Yo voy a cantar No se olviden de mí Que estaba afuera A mi manera Yo voy a cantar Pero vengo contento Con salsa en la sesera A mi manera Yo voy a cantar A mi manera A mi manera Yo voy a cantar Yo voy a cantar Yo estoy cantando A mi manera A mi manera Yo voy a cantar Que siga la rumba buena A mi manera Yo voy a cantar Voy en la ruñidera Yo voy a cantar Yo voy a cantar Yo voy a cantar